Un libro quedará abierto Una carta sin escribir De un árbol cara a una hoja Y yo me alejaré de ti Ahí quedará mi silla Sin que nadie se siente en ella Allí quedará mi amor Entre las paredes viejas Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós El polvo sobre los muebles Cobre nuestras huellas El viento borra el recuerdo Llevándose en nuestro amor Un filio sin consumir Caerá sobre la mesa Se apagará su luz Se apagará su luz Y se encerrará una puerta Esa será mi casa Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando te diga adiós Cuando te diga adiós Esa será mi casa Esa será mi casa Esa será mi casa Cuando te diga adiós Largo será mi casa En mi desonación Largo será el camino En mi desonación En mi desonación Lara